Hola amigos dueños de negocio en el área de Solano, el área de la Bahía, Sacramento, San Francisco, Napa, Contra Costa, Concord, etc. Si usted está buscando cómo traer más clientes en el año 2020, les sugiero usar esta plataforma que es gratis y usar específicamente, promover tus eventos usando Google My Business. Ahora, quizás te pregunto, ¿qué es Google My Business? Google My Business es un servicio que Google provee para los negocios gratis, donde le dejan poner su negocio para que se aparezca en una lista. Esto es lo que te va a permitir tener tu perfil en Google cuando personas buscan por tu negocio. Yo, por ejemplo, si busco los altos en Mexican Bar and Grill en Sassoon, ellos tienen un perfil en Google, donde van a aparecer ahí información directamente sin tener que ir a otros lugares. Es muy beneficiario, ¿verdad? Si personas están buscando en Google. Obviamente hay un 90% de personas que buscan cosas que usan Google. Otra cosa que te beneficia es porque cuando están buscando en el mapa por un lugar específico, un negocio aparece. Si tu negocio no está en la lista de Google My Business, entonces tu negocio va a ser difícil de ser encontrado de esta forma o quizás no sea encontrado del todo. Bueno, antes de continuar, mi nombre es Leo, ¿verdad? O sea, doy servicios de mercado digital para negocios locales aquí en el Condado Solano o en el área de la Bahía. Simplemente para ayudarles a incrementar la visibilidad de su negocio en el Internet para así, obviamente, atraer más clientes. Ahora, ¿cómo puedes usar esta plataforma, verdad? ¿Cómo puedes usar esta plataforma para promover eventos? ¿Y por qué? Bueno, primero comencemos en por qué. Obviamente es gratis, sí es más trabajo, pero si tienes la capacidad, el personal, ¿verdad? De ayudarte, ¿por qué no aprovecharla, verdad? Este, por ejemplo, este negocio tiene casi 30,000 personas que lo ven al mes. Obviamente ese es un montón de visibilidad que podrías estar desaprovechando si no tomas ventaja. Obviamente no quieres solo depender de esto, quieres usar otra plataforma que te permitan poner tus eventos o updates o especiales como Facebook, Bing, Instagram, lo que sea que uses, ¿ok? Esta es simplemente esta plataforma. Obviamente siempre te recomiendo también agarrar la ayuda de anuncios por el Internet para también ayudarte a incrementar, a pasar la voz, a correr la voz, ¿verdad? En tu ciudad o tu pueblo, dependiendo de donde estés, sin mucho esfuerzo. Ahora, ¿cómo es que se hace esto? Simplemente vas, te metes en tu página de Google My Business, ve a la sección donde dice Post y puedes usar una de estas opciones. Add Update simplemente quiere decir que vas a agregar un post relacionado con cualquier información que vas a compartir. Ya sea que si vas a compartir una foto con un platillo especial nuevo que vas a tener, esta de agregar eventos, simplemente es agregar eventos. Te permite poner una foto, el título, la fecha, ¿verdad? Cuando vas a correr el evento, incluso agregar tiempo. Si quieres poner un tiempo, te deja poner detalles. Y después te deja agregar botones. Si, por ejemplo, quieres que la gente sepa más acerca del evento, lo puedes llevar a otro. Puedes poner el link hacia otra página. Puedes ponerle, por ejemplo, botón de que llamen, si acaso tiene más preguntas. Si aprietas este botón de llamar, va a aparecer el número de teléfono que aparece en tu perfil de Google My Business. Y simplemente lo publicas. Bueno, eso es todo acerca de cómo hacerlo. Obviamente puedes poner ofertas también y agregar productos. Si acaso será una tienda e-commerce. Espero que esta información les haya gustado, que les haya parecido importante o no importante, pero que les haya servido. Si quieren ver más información como esta, por favor, suscríbanse a mi canal en YouTube. También, déjenme saber que otras informaciones similares relacionadas con mercadeo digital les gustaría saber, siempre y cuando les ayude a incrementar su visibilidad de su negocio en línea, para si trae más clientes locales. Si tienen preguntas también, me pueden visitar en mi sitio web, digitaltrack.co. Ahí ven mi número, donde me pueden mandar un texto o llamarme. También si van a la sitio hasta abajo, pueden ver con mi link hacia mis redes sociales. Bueno, hasta pronto. Bye.